José María Brís ha sido nombrado presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Barranco del Río Dulce y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, según publica el Diario Oficial de Castilla y la Mancha. El Diario Oficial de la Región publica la resolución de la Consejería de Agricultura por la que se cesa como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Barranco del Río Dulce, Ángela Bosch, y se nombra a Brís en su lugar. Además, en su edición de este lunes, el Diario Oficial de Castilla y la Mancha recoge igualmente otra orden de la Consejería de Agricultura por la que se nombra también a Brís presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Por otro lado, el Diario Oficial de Castilla y la Mancha publica el acuerdo del Consejo del Gobierno por el que se cesa la hasta ahora presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo, Laureano Martínez, y se nombra a Gabino Cogoyo en su lugar.